Daniel Matros, bienvenido a Versión Beta, bienvenido a Canal UNED y bienvenido a Campus Party. Muchas gracias, es genial estar aquí. Llegué ayer. Tengo un buen dormir, pero ahora estoy aquí y estoy enamorado de cuánto es grande y de cuánto se ve. Estamos en el Ñuñómetro con Daniel Matros de Battlefield. Primero, ¿qué aparatos tecnológicos tiene? Mi gajete más guajito es un watch Storm. Es un watch de LED binario. Nunca puedo leer el tiempo. Es lo que tengo como accesorios. Es lo más guajito que tengo. Me encanta, se ve muy bien. ¿Tienes binóculos, telescopios o algún aparato para ver el universo? No tengo eso, pero tengo este. Tengo un planetario en mi casa. Entonces, muestra estrellas y planetas y todo eso. Y tengo dos gajos y siempre cojan estas estrellas. No puedo cambiarlas porque muestran todo lo que tengo. ¿Escribes periódicamente en Twitter o en algún blog especializado en tecnología? Oh, sí, Twitter. Estoy malo con Twitter y Instagram. Lo uso todo el tiempo. Esa es la primera cosa que compro en la mañana en mi iPhone. Es Twitter. Hoy todo está a un clic de distancia. ¿A qué le das clic? ¿Qué le das clic en mi vida? Chrome. Google Chrome. ¿Eres de comprar objetos o cosas por Internet? Siempre compro cosas por Internet porque nunca tengo tiempo para salir. Siempre compro cosas por eBay, Amazon, algo. ¿Y te has descargado alguna vez algún virus al computador? I have a Mac. Oh, ok. ¿En el día alguna vez hablas solo? Oh, constantemente. Constantly. ¿Coleccionas algo? Every country I go to, I always buy a football shirt. So, I just came back, I bought a football shirt today. It's Nacional. Green and white. Finalmente te crees nerd? I think I'm very dirty. I love The World of the Rings. Even the crappy movies, I watch them too, man. I love them. I love the fact that geeky culture is, it's ingrained in today's culture. You have sci-fi that is geek culture. You have medieval times that is geek culture. I like the fact that it can spread across all platforms and all ages to form one culture. Because not a lot of cultures can do that. And that's what I really like about it. ¿Puedes mandar un saludo, por favor, a Versión Beta de Canal Luna? Hello, all the viewers of Versión Beta. My name is Daniel Matros and I'm a producer of DICE.